Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador Ya no me importa lo que digan de mi vida, no usé veneno y yo fui un ejemplar Mi madrecita se murió de viejecita y en el entierro yo no hice más que llorar Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador Yo sé que algunos hablan de un incendio en Roma y que me acusan de no haberlo hecho apagar Si estudian bien sabrán que yo no era bombero y las mangueras no me era posible usar Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador Ya no me importa lo que digan de mi vida, no usé veneno y yo fui un hijo ejemplar Mi madrecita se murió de viejecita y en el entierro yo no hice más que llorar Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador En las historias a mi me dibujan fe y en unos libros dicen que fui guardiflorio Eso es mentira porque yo era tan hermoso como el que ahora le sentó en esta mi hermano Es mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador